De acuerdo con el Sistema Nacional para la Producción, Consumo y Comercio, en Nicaragua se registran cuatro granjas tecnificadas, 205 granjas semi-tecnificadas y 197.252 fincas que se suman a la producción de huevos. La mayor parte de la producción está en manos de familias que trabajan con granjas avícolas. Lester Bernabé Estrada Saenz inició con un modesto grupo de gallinas en 2007 y desde entonces ha visto crecer tanto sus granjas como la producción de huevos. En lo que es Avícola-Evenecer tenemos cuatro galeras, cuatro galpones para 8.400 las que tenemos. La cantidad de huevos que como unidad avícola nosotros estamos sacando aquí alrededor de 176 cajillas de huevos, la Evenecer. El pertenece a la cooperativa Chilamate integrada por 16 productores con sus propias granjas avícolas. Lester contribuye significativamente al abastecimiento local de huevos, labor que no solo ha mejorado la calidad de vida de su familia, sino que también ha generado empleos y aporta al fortalecimiento de la economía local. Es una pequeña unidad, así estamos por la zona sur de Masaya, como pequeños y medianos productores somos 16. Hay una capacidad como cooperativa de 166.000 aves instaladas entre todos los 16 avicultores. Cada granjero tenemos nuestra capacidad, nuestra unidad y cada granjero tiene desde 1.000 gallinas, desde 2.000 gallinas hasta 5.000, 6.000, 10.000. Hay otros granjeros que ya tienen 15.000, 18.000 gallinas dentro de la cooperativa. Nosotros vendemos en nuestros mercados locales, igual en nuestras unidades vienen compañeros, vienen las familias, viene el barrio. Lester enfatiza que el apoyo de políticas y estrategias impulsadas por el gobierno sandinista ha sido crucial para el crecimiento sostenido de este sector en el país, lo que ha permitido que más productores como él puedan expandir sus operaciones y contribuir al desarrollo económico nacional. Cuando nosotros comenzamos, yo aquí no tenía, andaba alrededor de 1.500 gallinas. Le estoy hablando en el 2.000, abajo del 2.000. Ahorita con este apoyo de esta asociatividad, están los programas de gobierno, está el Mezca, está el Ipsa dándonos las capacitaciones técnicas, está el INTA que nos viene dando con toda la tecnología. Eso ha venido a fortalecernos, a inyectarnos, a darnos un valor. Y sobre todo ahorita INATEC, que se nos está capacitando en las escuelas de campo, eso nosotros, los del campo, prácticamente ha sido una bendición, una bendición de Dios estar en estos programas, en estos proyectos. Y tenemos la fe de Dios que así vamos a ir creciendo, porque están naciendo nuevos granjeros, nuevos avicultores, con la idea de ir fortaleciendo. Y solo este programa, solo este gobierno es el que está haciendo posible a que todos los pequeños tengan ese deseo de seguir en la producción de Nicaragua. Y así vamos aumentando nuestra productividad. A inicios del presente año, el Sistema de Producción, Consumo y Comercio anunció que en el ciclo 2024-2025, la expectativa de producción de granjas superará los 57.7 millones de docenas de huevos. Huevos de campo, 29.2 millones de docenas, garantizando así este alimento para los nicaragüenses. Con cámara de Rolando Flores, Kenia Doña, Multinoticias. Ahora que ya nos encontraste, no nos perdás, suscríbete a nuestro canal y compartí con tus amigos nuestras noticias.